Estamos con un invitado, no sé si hace falta presentación porque es un hombre muy conocido en Villa María y en la provincia de Córdoba. Para mí es el periodista, es la voz del deporte, sobre todo del fútbol en la provincia de Córdoba. Miguel Ángel Juan, muchas gracias por haber venido. Un placer. El nuestro. No, el gusto es mío. Primero felicitarlos por la muy buena infraestructura que tienen. Es un lujo, ¿no? Para la ciudad. Esto realmente regocija cuando uno se viene aquí. Sí, sí. Y nosotros muy contentos de estar con usted, no solamente por el hecho de que venga a conversar un poquito con nosotros, sino por el contexto en que lo hemos llamado. Porque de alguna manera ahora vamos a ser parte, porque vamos a estar retransmitiendo, vamos, debido a un convenio, entiendo, firmado entre la universidad y su radio, vamos a ser parte de las transmisiones deportivas. Sí, es una tarea en conjunto. Entre FM Sport y Radio Universidad, 106.9, vamos a estar siguiendo la campaña de universitario, que es el club en definitiva que nos representa en esta oportunidad. Hoy sin alumno, como se dice, ¿no? Pero sí con universitario, por ejemplo, para marcar presencia justamente la ciudad de Villa María en el contexto nacional, en el torneo federal. Que, bueno, le ha tocado una zona difícil, media complicada, porque hay equipos como Everton, Newberry y de Cusalta, que en definitiva es desconocido, pero que siempre es una zona, una liga que tiene muy buen fútbol. Y después Sarmiento de Leones y Veldé Belville, que indudablemente son muchos más cercanos y conocemos mucho más, ¿no? Pero bueno, dicen que siempre hay que pelear, ¿no? Y eso es lo más importante. Esa va a ser la premisa y obviamente una ciudad detrás de universitario. Para nosotros, le repito, es un gusto poder sumarnos de esta manera, generar en conjunto este nexo entre los dos radios y la opción para la gente de tenerlos en varios lugares del dial. Por lo pronto, primer partido, inauguración de esta, si se puede decir, conexión, sociedad para realizarlo. Sí, señor. El próximo domingo a partir de las 19, comenzamos la transmisión 18, 18.15 aproximadamente, desde Cusalta, donde estaremos viviendo lo que será justamente la previa y además la primera presentación de universitario. Reitero, siempre en este tipo de campeonatos todo es complicado. Todo es complicado. ¿Qué tan complicado? Yo voy a salir un poquito de lo deportivo, pero ¿qué tan complicado es para ustedes ir a transmitir, bueno, muchas canchas la conocen, en lugares que son difíciles para, por ejemplo, visibilizar bien el partido? Porque he visto que en algunos lugares no han sido adaptados como para realmente poder el relator ver el partido claramente, ¿no? Sí, yo sinceramente, la cancha en especial la de Newberry y Everton, desde Cusalta, no la conozco. Ajá. Sí, por ejemplo, con Juan Manuel Gorno hemos viajado mucho a Leones y a Belville. No, uno ya, lo que pasa es que se va acostumbrando, ¿no? Es como todo. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, qué difícil que es tomar una cuchara y poder revocar una pared. Claro, claro. Qué difícil agarrar una brocha y pintar. Y para nosotros, por ahí, uno con el tiempo va un poco manejándose. Ojo de águila, digamos, para poder ver. Sí, y además características, ¿no? Uno siempre, hay algunos trabajitos que uno hace en materia de transmisiones, como el tema de los marcadores centrales, diferenciar a los dos centrales, los otros dos van por las puntas, seguro, en defensa, en el mediocampo también. O sea, uno tiene que ir, lo difícil sería tener que seguir el número. Pero si uno tiene que seguir el número, bueno. Sí, sí, sí. Juan, en alguna oportunidad le vamos a invitar para hacer una nota más personalizada, porque me quedo yo, particularmente, a mí me encanta hablar con gente que tiene tanta experiencia y que tanto hemos aprendido de la camada de ustedes, de esa camada fuerte dentro del periodismo local. Pero en realidad me pongo a pensar, ahora se me ocurría, pensando en Víctor Hugo Morales y en otras figuras de la televisión de la talla suya, de nunca se le ocurrió correrse de lo deportivo y hacer otra cosa dentro del periodismo, como lo ha hecho, por ejemplo, Víctor Hugo. Sí, yo hice, por ejemplo, cuando estaba en Radio Villa María en el 28, hice la mañana durante algunos años. Pero yo siempre fui más del deporte, ¿no? En definitiva, a mí el relato siempre me apasionó. Además, 17, 18 años al lado de Víctor Grisuela casi me fagocitaron, ¿no? Porque es la verdad. Uno cuando tiene una persona de la talla o del nivel, vos recién decías, Víctor Hugo, es hablar de genios, ¿no? Del periodismo deportivo, y Grisuela es de igual. Entonces uno por ahí siempre tiende, si bien hace varias cosas, porque además en esta profesión y en la ciudad, por ahí tenemos que hacer distintas cosas, ¿no? Farías, mañana televisión, y bueno, porque la tenemos que hacer. Sí, sí. Y bueno, y en esto de la radio también, pero siempre uno tiene su especialidad, digamos. Tiene una carga importante esto de los viajes. Cuando el partido toca acá, bueno, pero cuando toca hay que viajar, ir, como usted me dice, a lugares por allí que no son conocidos, que no los conocen ustedes. Hay toda una carga que por ahí cuando uno recién arranca lo hace, pero tiene un peso importante. Sí, pero normalmente uno recibe reciprocidad de la dirigencia porque me parece que valora, ¿no? Y también lo hace universitario cuando vienen los periodistas de afuera aquí en la ciudad. Y en este caso de la gente, por lo menos en los contactos que hemos tenido con Everton, ha sido muy bueno, ¿no? Y me parece a mí que en definitiva es lo que corresponde. Pero además es una obligación que tiene Radio Sport y Radio Universidad, la de estar junto a los equipos de la ciudad. Nosotros cuando viajamos, no va ni Miguel Ángel Juan, ni Faría, ni Radio Universidad, ni Radio Sport. Va a Villa María. Entonces tenemos la obligación también de traerle a Villa María lo que significa la presentación de su equipo. Miguel, bienvenido, un orgullo para nosotros que esté en Radio Universidad. Así que bueno, lo vamos a disfrutar. Para mí es un inmenso placer haber estado con ustedes y cuando quieran estoy a vuestra disposición. Seguro, lo estaremos amando. Y el domingo, por favor, los quiero prendidos, ¿no? Todos. Prendidos. A 106.9 y a 91.7. Estoy ratito cada una para ir compartiendo. Claro que sí. Porque va a estar Everton y universitario. Bueno, un gustazo, esos gustos que nos podemos dar con las tratativas realizadas y la generosidad por parte de Miguel Ángel Juan y toda su gente.